... Sí, francamente, no sé lo que sería de mí sin su hotel, don Alejandro. Es un honor para nosotros, señor embajador. No, no diga eso. Mis tranquilas meriendas aquí son para mí un bocato de cardinale, un... son un remanso de paz. Ah, sobre todo ahora que con la visita de mi presidente, mi embajada se ha vuelto una merienda de negros. ¿Qué sostiene, señor Butongo? En fin, al trabajo. Mi presidente estará a punto de regresar. ¿Ha ido a ver al rey? No, a los dos. Tenía nostalgia. Esto es traición, sacrilegio. Pero ¿de dónde ha salido eso? Ha debido pasar algo. Calma, señores, no pasa nada, no pasa nada. Tatara. ¿Cómo? Habitaciones. ¿Qué pasa con las habitaciones? Pregunta que si tienen habitaciones. Muchas, muchísimas, las que ustedes quieran. Pacaratá mu, pacaratá ponu. Dice que si no le gustan las habitaciones, rodarán cabezas. Le gustarán, le gustarán, le gustarán muchísimo. Una barbaridad. ¡Basta! ¿Le ha explicado la situación, padre? No, todavía no. Para resumir, aprovechando la ausencia de nuestro presidente, el general Oblongo ha tomado el poder de Banguilandia. Y aquí sus seguidores nos han expulsado de la embajada. ¿Se puede creer eso? Hasta que volvamos y los convirtamos en pienso para los cocodrilos. En espera del venturoso día en que se han realizado tan cristianos deseos, el señor presidente, con todos sus leales, viene a hospedarse aquí. Ya. Excelencia ilustrísima. No tenemos un real, pero... Por razones estratégicas, nos conformaremos con habitaciones que den a la calle. A ser posible en el quinto piso. Naturalmente, no faltaría más. Por aquí, será un honor enseñárselas. Caballeros. ¡Terrorista! ¡Terrorista! ¡No, terrorista! ¡No, terrorista! ¡Nervioso! ¡Solo nervioso! Habitación 503 Habitación 503 Habitación 503 La Embajada de Banquilandia ¡Ea, ea! Venga, que no ha sido nada. Si es que ver a tanto negro así de golpe y ese cura... Parecía un anuncio del domo. Pues eso no es para asustarse, mujer. No, no, si es que yo me asusto con cualquier cosa. Por eso pedí el hotel más tranquilo, porque soy un poquito nerviosa. Vaya, que con cualquier cosa me sobresalto. Pues al verla nunca lo hubiera imaginado. Si es que ya estoy muy bien. Sí, el tratamiento me hace mucho bien. Bueno, ya estoy mucho mejor. Un momento, por favor. Verá usted cómo no pasa nada. Pues no pasará, pero los gritos se oían en todo el pasillo. Yo me voy por si acaso. No vayan a ser caníbales. Ander, Ander, váyase, que aquí no hace más que estorbar. O mejor... ¡Akira Tafara Bombolet! ¡Akira Tafara Bombolet! Excelencia... El señor presidente no habla su idioma. Mi pobre lengua tratará de expresarle sus luminosos pensamientos. Bien, señor Mutongo. Temo que se impone una explicación. Este escándalo... Es cierto, pero es lo único que podemos hacer por fidelidad a nuestro presidente. Tratar de recuperar la embajada. ¿No pretenderá iniciar una guerra? No, tranquilícese. Por el momento estamos en la etapa de la presión psicológica. ¿Cómo? Sí, para eso escogí estas habitaciones. Están frente a frente a los balcones de la embajada. Os oyen perfectamente. ¿Pero qué están diciendo? Pues verá, traducido literalmente, hijos de siete padres y padres de ninguno. Muy fina. Con permiso. ¡Fasona Marenda Atató! ¡Fasona Marenda Atató! ¿Qué dicen ahora? Vuestra hermana gana más dinero de noche que vosotros de día. Esto será demoledor para su moral. Por cierto, ¿no podrían hacerle al señor presidente unos sándwiches de pan negro y pepino? Se acostumbró cuando era embajador en Londres. Veré lo que podemos hacer. ¡Atanda! ¡Atanda! ¿Qué quiere este? Veneno para flechas. Pero no le haga demasiado caso. No, claro. Claro. Pero, hombre de Dios, si es un tratamiento de toda la vida, ¿eh? Buenísimo para los nervios, buenísimo. El agua de azar se ha tomado toda la vida de Dios. Pues, así de entrada no caigo. Pues yo necesito mi agua de azar, ¿eh? Dos cucharaditas antes de acostarme. Pues si la farmacia de al lado no tenía... Perdón, señora. ¿Necesita usted agua de azar? Sí, por favor. Cueste lo que cueste. A ese precio, cuente usted con ella. ¡Doña Brígida! Cuánto me alegra verla recuperada. Sí, estoy mucho mejor, gracias. Y en cuanto me traigan mi agua de azar. Buenísimo, buenísimo el remedio. Dos cucharaditas y fuera sustos. ¿Verdad que sí? Buenísimo. Y además le voy a cambiar de piso para que no coincida con esos negros, con los de la embajada. Ah, ¿se refiere usted al susto? No, 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 no se preocupe. Pero si a mí me dan igual negros que blancos. Fue la impresión al verlos así de golpe. Pero ya estoy mucho más tranquila. Además, mi psiquiatra... Oiga, ¿le he dicho a usted que es buenísimo? Sí, sí, se lo he dicho. Pues mi psiquiatra me ha dicho que tengo que enfrentarme a la vida. Sabio consejo. Sí. Y no tener miedo de nada. No se asuste, por favor. ¿Asustarme yo? Oye, han pasado por aquí. Dos cocodrilos. Una pantera negra y una boa. León ese es usted tercero. En cambio, tú eres la primera mujer bonita que veo yo. Porque se habrá levantado tarde. Pero voy a procurar acostarme pronto. Hará usted bien. Además, esta piel debe dar mucho calorcito. Ay, no lo sabes tú bien. Todavía. En fin, lo primero es lo primero. Soy Eduardo Suárez de los Acevos y busco la embajada de Banguilandia en el exilio. ¿La habitación de los negros? La 503. No te vayas muy lejos. Que no hemos acabado. ¿Por qué nos vamos a empezar? Lo veremos. Va de retro. ¡Satanás! Va de retro. Lo que faltaba. Ya estamos todos. Incluso alguno que sobra, pecador. Algún corruptor de almas, de conciencias, de países. ¡Jobar! No es para tanto. Señor, señor, baja y juzga los actos del maligno. Podríamos ir haciendo algo por si tarda mucho en bajar. Bajará, sí. Bajará. Y cuando baje, lo hará envuelto en fuego, rayos y truenos. Incomodísimo. Mire, padre Papagarzu, Pupugurzu... Pagazaurtundúa. 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 Oh, Pérez, ¿qué más da? El hecho es que nos la han metido doblada. A mí no me han metido nada. Y en todo caso, el culpable serías tú por propagar en Banguilandia tus pecadoras costumbres. Alcohol, dinero, mujeres... Otros han reblandecido el espíritu guerrero de los banguilandianos y facilitado el golpe de Estado. ¿Que yo he facilitado? ¿Que yo he reblandecido el espíritu guerrero? ¿Una pastita? No, gracias. Yo siempre me riendo a la banguilandiana. Hormigas molonas y saltamontes fritos. Nos entera el señor presidente. Los saltamontes fritos le dan un asco tremendo. Si este réprobo no hubiera enseñado las tentaciones de Occidente al coronel Oblongo... ¿Y en qué misión se educó Oblongo de este niño? En la del barbas este. No consiento que me insulte ningún corruptor. ¡Basta buena! ¡Basta, basta! ¡No, déjame! ¡No, déjame! ¡No, déjame! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Bien, recuperada las buenas maneras, ha llegado el momento de pensar en el futuro. El señor presidente, como sede del exilio, se inclina por Londres. Yo, la verdad, hubiera preferido Marbella. Ese dinero hay que emplearlo en contratar mercenarios y dar un contragolpe. Naturalmente, bajo mi mando. Un poco sangriento, ¿no cree? Naturalmente. Los buenos cristianos no necesitan mercenarios. Se alzarán al grito de... ¡Dios lo quiere! E iniciarán una cruzada de liberación. Y yo... Encabezaré la procesión de los santos. De los mártires. Porque las ametralladoras harán horas extraordinarias. Y Vanguilandia quedará despoblada. El santo uso del matrimonio la poblará de nuevo. Sí, de beatos y me apilas. El señor presidente agradece en lo que valen sus consejos. Pero no está por las reacciones violentas. Son ingratas y poco elegantes, ¿no creen? Pues si no se hace algo, el cura este acaba en una parroquia de pueblo. Y tú en un safaripar de la Costa Brava. Bien. De momento, al señor presidente se le ha ocurrido una cosa más. ¡Tabalé! ¡Tabalé! ¡Qué linda Tabalé! ¡Tabalé! ¡Tabalé! ¡Qué linda Tabalé! ¡Virgen Santa! ¡Coño! ¡Tabalé! Está muy rica. Muchas gracias. La he hecho yo misma. Mi pobre madre siempre dice que la tira hace milagro. ¿Dónde esté el agua de azar? Estamos en ello, doña Brígida. Estamos en ello. Comprendo que lo del último susto haya sido demasiado. No me extrañaría que se fuera usted del hotel. Lo he pensado, ¿eh? Pero hablé con mi psiquiatra. Le he dicho a usted que es buenísimo. Y él me ha prohibido moverme de aquí. Dice que este hotel, fíjese, que este hotel puede ser mi salvación. ¿Cuándo que no se optimiza su psiquiatra? Sí, casi. Ya sé que soy muy rarita. No. Que sí, que sí. Sí lo he sido toda mi vida. Ya de pequeña, me asustaba con todo. Me sobresaltaba con todo. Y como siempre he vivido sola, pues eso. ¿Y por qué no se casó? Es que me daba miedo. Y no creas, no creas que no he tenido proposiciones. Pero claro, como los hombres son tan así. ¿Cómo? Tan así, hija, tan así, está clarísimo. Y deja de preguntar tonterías. Tenía los dos leones de frente. Retrocedí poco a poco para subirme a un árbol que tenía a mis espaldas. Y vi que en sus ramas había un tigre de bengala. ¿Eso no son de la India? No, 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 no. Pero este era un tigre de bengala africano. No podía escapar por el río porque estaba lleno de cocodrilos. Me eché el fusil a la cara y vi que no me quedaban balas. Los leones se arrojaron contra mí. Y sabes qué pasó, ¿eh? Sí. Que se lo comieron. A ti sí que te van a comer de un momento a otro. Para eso faltan dientes. Pero sobran ganas, aunque primero te voy a conquistar un país para hacerte su reina. Si puede ser, me pide Egipto. Puedes pedir lo que quieras. Anda, mi madre, ¿pero qué pasa aquí? ¡Manolo! Me llaman. ¿Qué pasa? ¿Estás viendo si le huele el aliento al maniquí este? Es de verdad una atracción del hotel. Eduardo, no la líeme. Aunque Eduardo, ¿eh? Pues espérate un momentito que me cargue al pringao este y enseguida te parto a ti la cara. Para despellejar a un león se le mete esto por el ombligo y se tira para arriba. Tiene guasa la cosa, porque para despellejar a un despellejador de leones se le hace igual. Pues será cosa de probar. Pues será. ¿Puedo decir algo? Tú apártate, que te impresiona mucho la sangre. Termino enseguida. Don Alejandro, ¿le pasa algo? ¿Le pasa algo? ¿Para luego? Para luego. Suéntenme inmediatamente. ¡Fuera de mi hotel! ¿De dónde han salido estos morenos? Deben ser los sicarios de Ablonco. ¿Sica qué? Por lo que sea, para mi jefe ni tocarla. ¡Ni tocarla! Gracias, hija. De todas maneras ya los tenía dominados. De buscar al presidente. Y a saber con qué intenciones. ¡Vangaro, vangaro! Pues a mí las intenciones me parecen clarísimas. Voy a llamar a la policía. ¡Y yo también! ¡Y yo también! ¿Qué hacemos nosotros? En momentos como este, solo cabe hacer una cosa. ¡Ya, correr! ¡Mía! ¡Oblongo, tabané! ¡Oblongo, tabané! ¡Oblongo, tabané! ¡Telete, mamón! ¡Mamón, telete, mamón! ¡Mamón, telete! No falla. Cuando aparece mi obispo siempre pasa lo mismo. Es que lo de mamón lo entiende cualquiera. ¿Lo encuentraste bien? Nunca me he encontrado mejor. No es solo el alboroto que se ha organizado en el hotel, excelencia. Es que la propia seguridad del presidente está en peligro. ¿Chapabonga? Le ofrece una tacita. Es un gran honor. Muy agradecido. Pero si hablamos de su seguridad... No se le enfríe. El té del señor presidente es delicioso. Ah, la seguridad. Sí, parece ser que la policía secreta del general Oblongo ese intenta acabar con nosotros. Uf, gente peligrosa. Bueno, si es necesario contrataremos vigilancia para el hotel. Siempre está la policía. Sí, ¿verdad? ¡Qué bien! Nada de eso. La ceremonia de la protección divina. ¡Telete, terete! ¡Telete, terete! ¿Qué ceremonia es esa? ¡Telete, cafú, cafú, terete! El presidente dice que ni hablar. De ninguna de las maneras. ¡Telete, terete! Tras esta ceremonia ningún bangilandiano se atrevería a hacerle daño. ¡Telete, terete! ¿Qué ceremonia es esa? Pero hace falta una virgen. Sí, ese es un problema, sí. Tampoco es fácil encontrar una virgen en bangilandia, pero... ¡Telete, terete! Pero, ¿qué ceremonia es esa? Voy, voy. Un momento. Doña Brígida, me han dicho que se llama usted Doña Brígida. Sí, Doña Brígida, Doña Brígida. ¿Me permite pasar? Pues, no sé, no estaría bien. Vengo acompañado. Ah, en tal caso. ¡Va, Múcale! ¡Ay, qué suerte es mío! Su excelencia, Bosa Nacalea Munia, tiene el honor de invitarla a la ceremonia de la protección divina. ¡Ay! ¿Y por qué me invita a mí este señor? Pues, por lo que me ha dicho, parece usted encarnar algo parecido a su ideal de belleza. ¡Ay, que te quite, por Dios, qué cosas tiene! ¿Y de verdad le gusto a este señor tan raro? Bueno, ¿qué le digo? ¿Viene usted? Ay, no sé, será un espectáculo moral. Casi religioso. En tal caso, y bailar negros desnudos, como en las películas. Vamos, vamos, Felisa, vamos, así. Venga, venga, no seas mala. Venga, así, Felisa, así. ¿Te has vuelto loco? ¿Qué haces con este bicho? Oiga, que yo cumplo sus órdenes, ¿eh? ¿Mis órdenes? ¿Desde cuándo te he pedido yo una cabra? Ahí lo tiene. Usted me dijo que les buscase lo que pidiesen. Y no ha sido fácil, ¿eh? En Madrid hay menos cabras de las que parece. Esto hay que investigarlo. Investigue lo que quiera. Pero límpiase antes que estos negros destiñen. ¿Está lista la virgen? La están preparando para la ceremonia. ¿Alguien va a decirme de una puñetera vez en qué consiste esta ceremonia? Por favor. Bueno, en esencia consiste en que el señor presidente se bañe. Que le bañe una virgen. Con la sangre de una cabra. ¿De esta cabra? No hay otra. De ninguna de las maneras. En primer lugar, porque esto no es un matadero. Y en segundo lugar, porque se mancharía la moqueta. Y por ahí me paso. ¡Oh, bunga, bunga! ¡Bunga, tetere! ¡Teteré, tetere! Pero, pero, pero... Ha habido que improvisar una solución de emergencia. Como usted dijo, que hiciéramos lo que fuera. Pero sin querer hacer juicios temerarios. Yo juraría que esta chica no es virgen. Bueno, tampoco es negra. Si de verdad, de verdad, necesitan tanto, tanto una virgen... No se preocupe, doña Brígida. Nos arreglaremos con lo que tenemos. ¡Oh, bunga, bunga! ¡Bunga, tetere, tetere! ¿Y no te importaba ir vestida así? Peor lo pasa el presidente. La piel le llena el escocioto a la entrepierna. Pues, con todo lo que me has contado, siento haberme lo perdido. ¡Uy! Pues lo mejor fue cuando yo me metí con el presidente en la bandera. ¡Calla! Prefiero no saberlo. La verdad, hija, no entiendo cómo te metes en esos ríos. Anda, y prueba con esto. Gracias. No, si ya va saliendo. Lo único, las uñas. El resto se fue con la ducha. Claro, porque la vergüenza se fue mucho antes. Lo que pasa es que una nació con mena artística. Además, eso de hacer de virgen mangilandiana, pues tiene su moro. Sí, será por lo de mangilandiana. Ha llegado tu representante. Aquí tienes, guapa. Yo ya he descontado lo mío, ¿eh? ¿Veinte? ¿Trente? ¡Cuarenta! ¿Eh? ¿Y ahora qué me dices? Pues, que la próxima vez que haga falta una virgen mangilandiana... Aquí estoy yo. Excelencia. Un momento, por favor. El señor presidente va a bañarse. Esperaré. Usted perdone. Pero después de lo de la cabra, el señor presidente le ha quedado un irresistible deseo de bañarse a cualquier hora. Siente como un rebelús. Una cosa así que le sube por aquí por la espalda y luego le sube por aquí. Y le sube por aquí. Usted no. Perdón, excelencia. No sé cómo decirle... Que somos unos huéspedes indeseables y que no nos aguanta más. Jamás se me ocurriría exponerlo así. Por eso lo hago yo. Usted tiene razón, don Alejandro. Nuestras costumbres gustan mucho a los turistas. Pero aquí están tan fuera de lugar como una procesión de Semana Santa en la selva. Honestamente, a mí lo de la cabra me daba mucho asco. Yo le agradezco mucho su amabilidad al efectuar la ceremonia en la bañera y su generosidad al ceder la cabra para el menú del día. Pero sin embargo... Ya empezamos otra vez. Está aquí. Ya está aquí. Acaba de llegar. Ya viene. Ya llega. Pero... ¿Dónde está el presidente? Este señor les busca. ¡Volvemos a casa! Y la pondremos en orden. ¿Se puede saber qué pasa? El general Oblongo ha sido depuesto. El presidente vuelve a ser presidente. Y adiós mi retiro en Marbella. Se acabó tu retiro en Marbella. Y tu embajada en España. ¿Vuelves conmigo a Banquilandia? Te enumbro ministro de culto y clero. A las personas inteligentes y preparadas conviene no perder la revista, ¿eh? Me dijo que no hablaba español. Le mentí. Habla inglés, francés, alemán y chino. Y español, por supuesto. Pero es que no le gusta que le molesten. Tiene que pisar la cabeza del mensajero. Malele, malele, ttk. No podíamos dejar pasar por esta vez. Con la cabra ya tuvimos bastante, ¿no? La tradición es la tradición. Vaya por la tradición. Mengele, mengele, muque. Mengele, mengele. Bien. Para los pocos días que nos quedan de estar en España, supongo que nos mudaremos a la embajada. Excelencia. Para nosotros es un honor alojar a tan ilustre huésped. Un honor tan grande que... que si necesita otra cabeza que pisar... aquí tiene una. ¡Alejandro! ¡Alejandro! Hombre, la presencia de un jefe de estado siempre da relumbrón a un hotel. Y molestias. Y en este caso más. Por eso me alegro de que Mutongo y los suyos se hayan marchado. Aunque en esta merienda de negros los peores eran los blancos. Bueno, ¿y ahora a poner todo en orden? Sí, sobre todo en la habitación 503, que estará llena de pelos de cabra. Andrés se presentó voluntario para hacer la limpieza. ¿Andrés? Sí. ¿Voluntario? Sí. ¿Limpieza? Buenas tardes. Buenas tardes. Uy, 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 uy. Y aquí hay que poner orden. Pues eso de poner orden es lo suyo. Buana. Sí, es caro. Pero le aseguro que es el genuino vestido de novia vanguilandiano. Mire, a su medida. ¡Vonga, vonga! ¡Ay, por Dios, por Dios! No sé, no sé. Quizás las próximas vacaciones. El señor Fossa me ha invitado a Vanguilandia. Sí. Andrés. Usted me dijo que hiciera lo que me dijeran los de Vanguilandia. Ellos me dijeron que no se podían llevar todo esto. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Tirar un material étnico tan valioso? Pero, 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 pero esto, pero esto. No son de Vanguilandia, pero se venden muy bien. Dios mío. Dios mío. ¡Ay, guadazán! Dios mío. ¡Un chupito hace milagros! No son de Vanguilandia. ¡Ay, guadazán! ¡Ay, guadazán! ¡Ay, guadazán! ¡Ay, guadazán! Gracias por ver el video.